Masterclass. Sesión 4. Luces, cámara y acción. Hemos tratado la utilización de nuestra voz para la comunicación y transmisión de información de manera eficaz y adecuada. Vamos ahora a abordar algunas cuestiones relativas al aprovechamiento del gesto y su relevancia en la semántica del mensaje en la comunicación persona a persona. Y enseguida nos vamos a adentrar ya en la buena utilización de los sistemas de amplificación, grabación y transmisión del sonido y de la imagen. Nuestra presencia dice mucho, aún no diciendo nada. Es importante y yo diría que es suficiente al menos ser conscientes de ello. Obviamente, cuanta mayor trascendencia e importancia tenga el mensaje que transmitimos y por ello la buena recepción y asimilación del mismo por parte del receptor y audiencia, mayor relevancia va a cobrar cada uno de los elementos que forman parte de la comunicación y en este caso pasan a formar parte del propio mensaje y de su significado, como lo es la expresión o la inexpresión gestual. Vamos a ver que en la comunicación persona a persona, cara a cara, los gestos pueden pasar más desapercibidos que cuando estamos dirigiéndonos a una mayor audiencia, en un aula o desde un escenario, en un auditorio, donde se centra de manera automática más la atención en el individuo. Pero donde más se aumentan los significados de cada pequeño gesto es en la pantalla, sea cual sea en la que se visiona nuestra imagen y se escucha nuestra palabra, porque la pantalla es un gran marco magnificador, en este caso también, de nuestro gesto. Por poner un ejemplo, en una conversación persona a persona, con una sola interlocutora, hemos de mantener un gesto concreto durante un buen rato hasta comprobar que la otra persona recibe nuestro mensaje transmitido por ese gesto. En la pantalla y en un primer plano, el gesto cobra tremenda intensidad, tanto que es capaz incluso de eclipsar todo el significado de lo dicho. Normalmente, cuando realizamos una presentación pública, queremos mostrar seguridad, serenidad y convicción en las ideas que compartimos. Si titubeamos, miramos continuamente al suelo, nos movemos incesantemente, aunque no lo queramos, aunque dominemos la idea, transmitimos inseguridad y falta de preparación. Además, limitamos la capacidad de comprensión de nuestra audiencia porque nuestro gesto y nuestra locución neutraliza la atención hacia el significado de la idea y del mensaje que deseábamos transmitir. Hay excepciones contadas y algunas muy destacadas, como la del ya popular cofundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, debido a la relevancia del contenido que presenta y la atracción mediática que provoca, el mensaje prevalece a pesar de lo indigesta que pueda resultar su forma de transmisión. Podemos llegar a gobernar y a dominar nuestra presencia, nuestro gesto y nuestra palabra para que realmente transmita el mensaje con claridad y precisión y, si lo deseamos, resulte persuasivo. Son cuestiones muy elementales, pero no dejaré de recordarlas porque, por obvias, en demasiadas ocasiones olvidamos su atención. Más allá de nuestra compostura, nuestra apariencia, antes incluso de empezar a hablar, el aparente aseo o desaliño y el vestuario que lucimos también es muy importante. Podemos llamar mucho la atención con cómo aparecemos y cómo vestimos, pero parece que lo más beneficioso para nosotros es hacerlo a conciencia y por motivo alguno. Lo recomendable es que ni apariencia ni vestuario desvirtúe el mensaje que deseamos transmitir. En el caso, por ejemplo, de una reportera o reportero de un espacio informativo de televisión, lo recomendable y deseable, y así debería procurarlo la directora o el director del programa informativo en cuestión, es que su apariencia no desvíe la atención de la información que está transmitiendo. El lenguaje no verbal que puede enriquecer, reforzar, empobrecer el mensaje o resultar neutro, además de la apariencia del interlocutor y de su gesto, incluye lo que vemos a su alrededor, el fondo, objetos y, en su caso, personas que aparecen y, a su vez, su apariencia y su gesto. Todo puede conformar y afectar el mensaje y percepción del mismo por parte de la audiencia. Todo esto cobra plena relevancia cuando la comunicación se realiza en un escenario y, como hemos avanzado muy especialmente, en la pantalla. Mantengamos la idea de al menos procurar mantener el control de todo lo que esté a nuestro alcance para potenciar y no desvirtuar la comunicación. Vamos a verlo en detalle. Próxima sesión, la pantalla, marco magnificador.